Mi patrimonio no se vende, se ama y se defiende. Por instrucción del presidente de México, con el acompañamiento de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, hemos emprendido una gran campaña para recuperar aquel patrimonio que vimos irse durante décadas. Durante décadas nuestro patrimonio fue vendido en subastas, fue ofrecido como si fuera un objeto de lujo para adornar una casa, poniéndole el mismo valor quizá que a un reloj o que a alguna otra pieza de lujo. Esto para nosotros es profundamente ofensivo, además es ilegal, pero también es poco ético. El que nosotros hayamos levantado la voz de manera internacional a sumar a distintas naciones solidarias para recuperar el patrimonio que se encontraba fuera de nuestras fronteras, nos ha llevado a una recuperación histórica del patrimonio cultural de México. Mucho de él, patrimonio de las culturas originarias, patrimonio de Mesoamérica y que ha sido recuperado a través de nuestras representaciones consulares de embajadas fuera de México, con alianzas extraordinarias como el gobierno italiano que ha frenado dos subastas, que el 16 de septiembre del 2021 nos dio la noticia de que había parado una subasta y nos recuperaría piezas y nos repatriaría piezas a México. Bueno, al momento llevamos de distintos países la cantidad de 13.454 piezas recuperadas. Esta es una cifra histórica, pero no solamente se trata de vestigios, se trata de enormes símbolos sagrados para las comunidades que salieron de entierros, que salieron de ofrendas, que salieron de manera ilegal de nuestro país y que se van recuperando como se va recuperando la dignidad de este país. Mi patrimonio no se vende, se ama y se defiende. Conozcamos el trabajo que hemos realizado a este respecto. Hoy vamos a hablar sobre los bienes culturales que se han fugado misteriosamente del país y que, bueno, el Estado mexicano tiene que garantizar, en principio, la investigación, el resguardo de estas piezas o la recuperación en su caso. Y para ello vamos a platicar con María. Bienvenida a este espacio, porque es casi como una historia de policías y ladrones. Casi. Casi una historia de recuperar el patrimonio que se ha ido del país, que se ha ido de manera ilícita. Y, bueno, pues cuéntanos, ¿cómo encontraste, en principio, trabajas en la parte jurídica, la encargada de...? Así es, muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco mucho la oportunidad. Bueno, yo soy la titular de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos y en esta coordinación no solo vemos el tema de la conservación y, en su caso, recuperación del patrimonio cultural que se encuentra en el extranjero o que es objeto de actos ilícitos. El área ve todo lo que tiene que ver con los asuntos legales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tanto en México como en el extranjero. Pero en esta parte concreta del tema de los actos que atentan contra el patrimonio cultural que está bajo la responsabilidad del INAH, que es el patrimonio arqueológico y el histórico, lo llevamos en la coordinación. Hacemos todas las acciones encaminadas, primero por que no se dañe, que no se pierda y que no salga del país porque la salida de este patrimonio, tanto el arqueológico como el histórico, pues tiene una serie de reglas en términos legales. Entonces, toda esa parte de cuidar que no salga, prevenir el tráfico, prevenir actos que atenten como el patrimonio, se llevan ahí en la coordinación, nos corresponde a nosotros. Eres la gran vigilante de nuestro patrimonio. Pero, a ver, hay patrimonio que ha salido de manera ilícita de nuestro país y que hay un proyecto que se llama Mi Patrimonio no se vende. ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, primero quisiera dar un poco de contexto. ¿Por qué decimos que este patrimonio no debe salir? El marco legal en México y el que le toca al Instituto Nacional de Antropología Histórica es el patrimonio arqueológico y el patrimonio histórico. ¿Cuál es la diferencia entre el arqueológico y el histórico? Claro, el patrimonio arqueológico es toda la evidencia material de estos bienes que fueron creados por nuestros antepasados, por todas esas culturas que se asentaron en el territorio mexicano antes de la llegada de los españoles. Vasijas, collares, esculturas. Todo aquello que tenga esa temporalidad. El penacho de Moctezuma. El famoso penacho de Moctezuma. El famoso penacho de Moctezuma. Todo este patrimonio que es la evidencia de estas culturas que habitaron lo que hoy conocemos el territorio nacional, sea mueble o inmueble, porque lo mismo es patrimonio arqueológico, las pirámides, como todos estos bienes muebles que son efectivamente valijas, esculturas, cuentas de collares, incensarios. Todo esto es el patrimonio arqueológico. ¿Y el histórico? Y antes de pasar al histórico, la ley dice que este patrimonio es propiedad de la nación y además este patrimonio propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible. ¿Qué quiere decir esto? Que este patrimonio no puede ser apropiado por un particular. Un particular ni aquí, ni en el mundo entero, en cualquier parte del mundo puede decirse propietario de este patrimonio. Este patrimonio no puede, por el simple transcurso del tiempo, pasar a manos de particulares. Sí pueden los particulares, por supuesto, tener en posesión patrimonio y se obligan a una serie de cuestiones, reglas para su conservación. Entonces, es muy importante porque el Estado mexicano desde hace mucho tiempo regula no solamente la posesión de estos bienes, sino todo el trabajo de investigación, conservación, traslado, exhibición y, por supuesto, tomar medidas para que esto no salga del país, le corresponde al Estado mexicano a través del INAH. Eso es por lo que hace al patrimonio arqueológico. El patrimonio histórico son todas las evidencias o todos los bienes creados, sean inmuebles inmuebles, a partir del contacto con los españoles, o sea, a partir de la llegada de la cultura hispánica de los españoles hasta el siglo XIX inclusivo. Todo lo que se haya y que esté vinculado con la historia, evidentemente con una época de la historia, con personajes de la historia, con épocas constructivas que dan cuenta de una etapa importante en este país o que dan cuenta de este contacto o de este intercambio de culturas que México comenzó a recibir a partir de que llegaron los españoles. Todo lo que se creó en México o que se trajo a México como resultado de este intercambio cultural, ese es el patrimonio histórico en términos de lo que establece la ley. Contrario a lo que es el patrimonio arqueológico, el histórico sí puede estar en manos de particulares como propiedad. Claro, porque además pudo haber sido heredado de familia en familia. Exactamente, pero el interés por su conservación no disminuye. O sea, este patrimonio forma parte de este patrimonio que interesa al Estado mexicano, su conservación, porque da cuenta de ese devenir histórico que ha tenido el país y que nos identifica, nos da sentido de pertenencia. Pero este patrimonio tiene que ser conservado y cuidado bajo las reglas que establece la ley y que le corresponde al instituto determinar. O sea, el histórico también tiene que estar registrado ante Lina. Debe de registrarse porque eso además da una certeza jurídica en caso de que sea robado, no debería de ser intervenido si no tiene una autorización del instituto. Cuando hablo de intervenido es no puede ser restaurado. Le cambié el marco y el rojo del fondo ya se estaba desmanchando y lo volvimos a retocar. Exactamente, porque eso tiene que ver con que se va desvirtuando el bien. Pierde sus características originales, pierde su autenticidad, pierde la calidad monumental que le da sentido. Entonces, cualquier restauración de mueble o inmueble debe de ser autorizado, se presenta un proyecto, es revisado y es autorizado o se da la asesoría correspondiente. Entonces, este patrimonio para salir del país también necesita una autorización del instituto. Pero bueno, ha habido también una larga historia en nuestro país durante la misma conquista de saqueo de piezas importantes para nuestra cultura como el famoso penacho de Moctezuma que están exhibidos en un museo y que adquiere, pues que ahí estamos, ahí en el regateo de quién es, pero en dónde tiene que estar, pero si es parte de la historia de ellos o es de la nuestra o qué hubo le que pasó. Y hay un montón de piezas que han salido del país de manera ilícita a pesar de que en 1827 ya existe una ley que prohíbe, reconoce lo que es patrimonio de propiedad de la nación y aún así ha habido piezas que han agarrado sus piecitos y se han movido del lugar. Así es. ¿Cómo nace la campaña de Mi Patrimonio no se vende? ¿A raíz de qué? Bueno, esta campaña está inmersa en una estrategia integral que se inició en esta administración con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha impulsado fuertemente la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, donde uno de los ejes principales, que tiene que ver con la conservación, el reconocimiento de este patrimonio, pero una de las prioridades de esta campaña que impulsó mucho la señora Gutiérrez Müller fue precisamente el recuperar nuestro patrimonio. Ella ha sido una embajadora muy importante de México por el mundo llevando ese mensaje de este país, que nunca ha dejado de reclamar el patrimonio, pero en esta administración ha sido una prioridad importante. La campaña de Mi Patrimonio no se vende, se ama y se defiende, bueno, fue lanzada por la Secretaría de Cultura, al frente la licenciada Alejandra Frausto, y tiene tres objetivos principales, entre otras muchas cosas. Esa campaña lo que pretende, por supuesto, es recuperar, que el patrimonio que no está en nuestro país vuelva a su casa, vuelva a las comunidades de las que no debió haber desaparecido. El otro objetivo que es importantísimo es lograr o hacer gestiones para suspender estas subastas que tanto nos ofenden a los mexicanos cuando vemos anunciada una subasta donde aparecen monumentos arqueológicos o históricos. Entonces, siempre, o sea, la campaña lo que pretende, porque hay acciones encaminadas directamente a los responsables de las casas subastadoras, pidiéndoles que suspendan la subasta y retiren el patrimonio arqueológico. Eso hemos tenido algunos éxitos, pero bueno, esa es otra. Y la otra que también, el otro objetivo que también me parece muy importante y que también ha tenido muy buenos resultados es generar una conciencia no solo entre los mexicanos, sino en los extranjeros que tienen patrimonio fuera del país. Hacer ver que no se trata de mercancías, hacer ver que, hacer el énfasis de que es patrimonio que nos identifica, nos da un sentido de pertenencia, que tiene que ver con la vida de nuestras comunidades, comunidades que están vivas, que se identifican con ese patrimonio y que a ellos les pertenece donde deben de estar porque les da sentido en su vida diaria, en sus rituales. Entonces, eso nos ha dado muy buenos resultados porque mucha gente que está en el extranjero ha comenzado a tomar conciencia de regresar a ese patrimonio. Entonces, creo que la campaña ha sido muy exitosa. Digo, alguien podrá decir, no, bueno, no ha recuperado todo lo que ha estado en las subastas, pero hemos recuperado un número importante de patrimonio, derivado de muchas acciones, aseguramientos en fronteras, en acciones judiciales en otros países, o porque los ciudadanos movidos en su corazón... Denuncian. Dicen, no, yo tengo patrimonio. Ya, y lo voy a regresar. Y lo entregan. Y es un patrimonio que vuelve a su casa. Ha sobresalido el asunto como de ir a detener casi, casi las subastas, ¿no? Sí. Y poder recuperar de ahí piezas. ¿Se tiene alguna idea de cuánto existe fuera del país de manera ilegal? No, sería muy fantasioso decir cuánto es lo que ha salido del país de manera ilegal. Todos los países que hemos sido, fuimos conquistados, pues hemos sufrido el espolio de una manera importante. Y tal lo hemos sufrido que existen una serie de herramientas internacionales para prohibir o para prevenir el tráfico ilícito de patrimonio cultural, ¿no? Y ahora, todo este patrimonio que se ha recuperado, porque la campaña ha rendido muchos frutos, leía, por ejemplo, de una familia en Barcelona que había entregado dos mil, más de dos mil piezas que tenían de patrimonio arqueológico. ¿Cuántas piezas hemos recuperado a partir de esta campaña de Mi Patrimonio No Se Vende? Hemos recuperado patrimonio arqueológico más de 12 mil 800 piezas, un poquito más. Y de históricos, 217 piezas. O sea, me parece un número importantísimo. Y si hacemos el comparativo de aquellas piezas que han estado sujetas a una subasta y que no hemos logrado recuperar, son tres mil, un poco más de tres mil. Pero existen todavía en el mercado nuestras piezas. Sí, existen en el mercado. Ahora, ¿qué hacemos? O sea, claro, quedan en el mercado, casi todas se venden. Hemos, ahorita te platico de dos casos donde se retiraron las piezas, porque la carta que se manda, que manda nuestra Secretaria de Cultura, que está comprometidísima con esta iniciativa, es pidiéndole a la subastadora que suspenda, que retire las piezas, porque son propiedad del Estado mexicano, de la nación. Y lo que la subastadora dice, no, bueno, pues a mí me acreditaron en términos de la legislación local que son propietarios o que lo adquirieron de buena fe. Sí, claro, no todo tuvo que haber sido ilícito, en fin, alguien lo tenía, lo heredó, se lo llevó, lo viajó, lo puso, lo exhibió y ahora lo quiere vender. Ahora, sí, es ilícito, en términos de nuestra legislación, es ilícito. El problema es la legislación del país receptor. Ya. Ese es nuestro problema. Y es un trabajo casi de policías y ladrones, porque entra que la Interpol, en Italia, ¿cómo se llama la policía especializada? Los carabinieri. Sí, los carabinieri, que han ayudado a repatriar piezas. Han dado con ellas, han dicho, estas son mexicanas, vénganse por ellas, chavas. Sí, ¿qué es lo que pasa? Ellos, nosotros tenemos una relación bastante profesional y cercana con ellos. Hemos trabajado, toda esta administración, con ellos muy de cerca, conociendo sus formas de trabajo. Nosotros también compartiéndoles cómo funcionamos, cómo trabajamos. Ellos trabajan muy de cerca con nosotros cuando descubren algún cateo que hacen. O sea, porque esos procesos judiciales internos no son parte, nosotros no somos parte, pero cuando encuentran, como ellos están muy familiarizados con el patrimonio mexicano, porque hemos trabajado en algunas capacitaciones juntos, nos contactan inmediatamente, nos mandan el catálogo, nos mandan las fotos, y nosotros las revisamos. Los expertos del instituto, ya sea en materia arqueológica o en materia de monumentos históricos, hacen una revisión muy seria, aunque es de fotos, se han especializado y han desarrollado una técnica muy importante para hacer un dictamen contundente, irrebatible, de si son o no son piezas mexicanas. Entonces, ya entramos ya en acción. Y desde tu oficina se empieza a hacer el reclamo o eres abogada. Así es. Te empiezas a hacer el pleito de esto es nuestro. Así es, así es. Y eres de las buenas o de las que pone cara de mala. Pienso en abogadas y pienso en personas duras. Pues en este, en todos estos procesos hay que ser muy serio y muy profesional y tener los elementos y los argumentos. Nosotros tenemos estos argumentos o si con otros iniciamos un proceso para reclamar patrimonio que está en el extranjero, pues hacemos primero ese dictamen. Nosotros no podemos dar un paso adelante si no tenemos la certeza. Exactamente. Porque hay que saber qué es lo que reclamamos. Y ese dictamen habla de la filiación cultural, habla de la temporalidad, hace una descripción del estado del bien. Nunca, como son piezas que no sabemos exactamente de qué lugar salieron, a lo mejor no podemos decir esto salió del sitio arqueológico de Yachilán, pero sí podemos decir es de la cultura maya de esta temporalidad. Y ese dictamen es lo que dice y dice esto en términos de este, de la, del estilo, el material, es patrimonio arqueológico y está ubicado o es de la región tal. Salvo que sí tengamos evidencias que nos ha pasado de dónde se lo llevaron. Eso sí puede pasar, pero cuando no tenemos, el dictamen dice eso, ya hacen, hacen, de este, comparaciones de piezas que son muy similares, o sea, hay un dictamen muy, un documento que es un, una prueba importantísimo para hacer el reclamo. En ese momento hacemos una denuncia a la fiscalía. Decías de dos historias que, de recuperación en medio de las subastas. Sí, en, en, en dos ocasiones, una en Bélgica y otra en Suecia, cuando detectamos la, que había piezas mexicanas, eran dos en una, eran tres piezas, dos en, en Bélgica y una en Suecia. Eh, cuando hicimos el dictamen y se determinó que eran procedentes de México, se hizo la carta, las subastadoras hablaron con las dueñas, con los dueños. Ajá. Y les explicaron y ellas dijeron, yo no quiero problemas, yo se las regreso. Y esas piezas volvieron a México. No nos pasa eso en Francia, evidentemente. Qué horror. Claro, porque además, nuestra cultura y, y sus legados artísticos son obras de arte y de mucho valor fuera del país. Pues, eso es lo lamentable. Para nosotros, este patrimonio es un patrimonio cultural que tiene un gran significado, que nos da un sentido, insisto, de pertenencia, nos identifica. pero para quienes los meten en los circuitos comerciales, no tiene, tiene un valor netamente comercial. No, no, no hay ningún elemento que, que, que le dé un sentido, claro, un sentido de pertenencia, de identidad, de un valor, de, de lo que es la cultura de un pueblo. porque es de un pueblo que, pueblos que todavía están vivos, esos herederos de esas, de esas culturas, de esos bienes que fueron hechos con manos de nuestros indígenas, todavía tienen herederos en nuestro país. Para la gente que, que los tiene en una colección en su casa, no, no quiero ser, como, hacer afirmaciones absolutas, pero llega el momento en que ya no las quieren y siempre piensan, me imagino, que esa colección va a tener un valor económico en el mercado. Y lo tienen. Y, bueno, alcanza unos, unos precios que uno se queda de veras impresionado de cómo pueden dar, de este, alcanzar en las, en las pujas unos precios de ese tamaño, pero para ellos no son más que mercancías. Claro, objetos de, objetos de arte y con un valor económico específico. Exactamente. ¿Pudiera haber existido alguna época en la historia de nuestro país donde esas piezas se vendían así de manera libre o debajo del agua? Porque siempre ha sido ilegal, pero... Pues, yo no lo puedo afirmar, pero es muy probable. Porque hay muchas fuera. Es muy probable que todo, desde, con la llegada de los españoles, parte de este patrimonio haya salido. O sea, no es que ahorita esté saliendo, tampoco puedo decir que no sale en este momento, pero en la historia, después de que llegaron los españoles al territorio, podían, a lo mejor, y se los llevaban desde, porque les gustaba, desde... De regalo a la abuelita, mire abuela, aquí le traje esto de la nueva España. Pero no podía, exactamente, todos los países... El recuerdito. Exactamente, les parecía muy, muy significativo porque identificaba el lugar. Puede ser, o sea, es posible, bueno, tomando en cuenta todo lo que hay fuera del país, que mucha gente se haya hecho, haya cometido actos ilícitos con este patrimonio. Bueno, finalmente, el tráfico del arte también es una realidad, ¿no? Es algo con lo que hay que combatir y a lo que hay que resistir. Y bueno, el trabajo que se está haciendo es increíble. A través de Mi Patrimonio No Se Vende, se han recuperado más de 12 mil piezas hasta el día de hoy y vamos a por más. Vamos por más, seguimos trabajando. Este es un trabajo que no tiene fin. ¿Por qué? Porque, y además estamos comprometidos con que este patrimonio regrese a su hogar, a su casa. ¿Cómo podemos frenar el tráfico de estas piezas? ¿Cómo la circulación ilegal? Bueno, estamos hablando de los registros, todas las personas que tienen una pieza tienen que registrarla, pero ¿cómo podemos pararlo? Es que, desde, no es un tema fácil, el tráfico tiene, tiene orígenes, o sea, tiene varios, varios orígenes, o sea, mucho de esto es que en el país tenemos más de 55 mil sitios arqueológicos registrados. ¿Esto qué es? ¿Qué es un sitio arqueológico registrado? es a través del trabajo de investigación, el trabajo académico de los especialistas, de los arqueólogos, se identifica un lugar donde existen evidencias, evidencias materiales de patrimonio. No todo es Chichén, no todo es Monte Albán, no todo es desde Teotihuacán. Hay sitios arqueológicos más pequeños que contienen una serie de información cultural, de temporalidad, que dan cuenta de la vida cotidiana de determinadas culturas. Estos, estamos hablando hasta ahorita, hasta ahorita, registrados 55 mil. 55 mil espacios. Es un trabajo que no termina porque es un trabajo, es parte del trabajo de investigación. escavas para una cosa y aparece la cultura y ahí vamos inmediatamente. Sí, sí, ahora con el Tren Maya todo lo que ha aparecido. Así es. Entonces, o sea, pensar que más de 55 mil, casi 56 mil sitios arqueológicos que se encuentran en el territorio nacional, puede ser en una propiedad privada, puede ser en propiedad comun, desde social, un ejido, una comunidad, puede ser una empresa, desde que tenga terrenos, ahí puede haber que es lo que, o sea, es muy difícil pensar que el Estado mexicano va a tener un custodio para cada sitio. Claro, y la capacidad de estar observando en donde aparecen cosas. Y además, son sitios que se registran, pero no se, no todos los sitios se abren y se dejan expuestos. Una manera de conservarlo es hacer el registro, inscribirlo en el registro público y dejarlo tapado. pero bueno, la gente, la gente de la propia comunidad, la gente que vive ahí, hay algunas cosas que, vamos a decir, se las encuentran en la superficie y comienzan a escarbar de este, y bueno, se hacen de una pequeña colección. Ese es un factor que nos deja, o sea, que puede propiciar, no digo que, ese sea todo, los casos que puede propiciar que el patrimonio entre en un circuito de compra-venta. Y ahora, hay muchos particulares que pueden tener patrimonio, que tienen en su casa, se encuentran piezas, lo que nosotros recomendamos es que registren ese patrimonio en la dirección de registro público de zonas y monumentos que depende del instituto. O sea, se puede tener patrimonio arqueológico o histórico, pero tiene que ser registrado. Tiene que ser registrado. Y eso es muy importante. Yo no lo puedo retocar, yo no lo puedo. Nada, nada. O sea, la intervención, o sea, la restauración tiene que ser autorizada por el instituto. Y hecha por especialistas. Hecha por especialistas, porque si no, pierde su valor, o sea, quieren restaurar desde una pieza arqueológica y la pegan como... Sí, como sea. Como sea. Y este proyecto tiene que continuar. Claro. Tú ves que a futuro, claro, lo que dices, levantamos un cachito de piedra y aparece la cultura que nos habla y un patrimonio que se nos va. La necesidad de continuar con este proyecto la ves urgente. Yo creo que es un proyecto, debe ser un programa permanente. Es un trabajo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha realizado. Afortunadamente, en esta administración ha tenido un gran apoyo, una gran difusión. Ha sido, la verdad, muy resonante. no solo en México, sino a nivel internacional. En cada foro que estamos, está la Secretaría de Cultura, la propia esposa del presidente, el propio instituto. Es un tema que nosotros ponemos siempre en el diálogo. Pues está, muchísimas gracias, María, por esta explicación sobre lo que ocurre con nuestro patrimonio dentro y fuera del país. Desgraciadamente, el tiempo se nos terminó. Felicidades también y gracias por el trabajo y el compromiso que tienes para con los bienes culturales, la parte de nuestra historia que regrese a sus lugares de origen y que nos siga contando todo lo que soñaron y pensaron los que antes estuvieron de nosotras y nosotros. Pues bueno, pues muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en esta charla y esperamos encontrarnos en el próximo episodio de Cultura Compartida. Cultura Compartida. Cultura Compartida.